Mini acaba de celebrar su 50 cumpleaños y para conmemorarlo ha desvelado un nuevo concepto biplaza que mantiene la esencia del modelo original y añade grandes dosis de deportividad. La nueva propuesta de Mini es bastante radical y llamativa. Se trata de un biplaza de 3,7 metros de longitud, 1,7 metros de anchura y solo 1,35 metros de altura. El techo, más bajo de lo habitual, se ha realizado en aluminio con la intención de reducir el peso y contribuir a la rebaja del centro de gravedad, mientras que la trasera destaca también por la inclinación de la luneta posterior. Llaman la atención la parte acristalada lateral, mucho más estrecha que los modelos de serie, y las espectaculares llantas de aleación a juego con el color de la carrocería. El capó delantero se encuentra bombado y dispone de una entrada de aire para mejorar la refrigeración del motor, en este caso el Twin Scroll Turbo de 1,6 litros empleado en el John Cooper Works, que anuncia 211 caballos de potencia. Una de las particularidades del nuevo concepto es la configuración del portón posterior, que se abre con gran ángulo de apertura y permite acceder a un espacio de 250 litros, ya que en esta versión se ha prescindido de las dos plazas posteriores. El sistema de apertura es ingenioso, pues el portón se abre solidariamente con la luneta trasera y bascula por encima del alerón posterior, de forma que permite un hueco de carga de grandes dimensiones. El diseño del interior no difiere en gran medida del conocido en las variantes convencionales del Mini, si bien se ha reforzado con algunos elementos específicos, como asientos tapizados en cuero y tela específicos, y dos relojes adicionales, un cronómetro y un reloj analógico convencional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!